¡Qué locura! ¡Eso! Con el gran estilista Arquídez, que nos presenta su supuesta nueva línea de productos Arquís. Y nuestras estrellas internacionales creen que esta es una línea maravillosa y él es un estilista muy cotizado. Pero no, esta es la trampa que le hemos montado a nuestras víctimas. Y ahí lo tienen. ¡Disfrútenla! Mira, chico, si me vas a pegar, no me grites. El Chon de Luisa, con actores nacionales e internacionales. El Chon de Luisa, con grandes musicales y variedades. El Chon de Luisa, todo lo mejor lo encuentras aquí. El Chon de Luisa, señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso a Luisa. ¡Gracias, Anita! ¿Qué tal, mis amigos? Una vez más, bienvenidos al programa más visto de Latinoamérica. El Chon de Luisa. ¡Mi Chon! ¡Gracias a Mary Cortés y al Gran Ballet de Benevisión! ¡Eso, vaya! Y para comenzar, voy a hacerlo como todas las mañanas, saludando a mi público que me acompaña a día tras día. ¡Eso! ¡Loca! Hoy tengo dos estrellas invitadas. Una de ellas es una persona muy famosa, reconocida, orgullo nacional, maquillador, estilista, asesor de imagen y el creador de su propia línea de productos de belleza, Arquímedes. ¡Bienvenido, mi vida! ¡Tu orgullo! ¡No, no, Luisa! ¡Siéntate! Muchas gracias. Mi segunda invitada es internacional, directo desde México, está aquí en Venezuela, de la exitosísima telenovela, Pasiones Prohibidas, Toni Mercy. ¡Bienvenida! ¡Gracias, mi amor! ¡Siéntate! ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo tenerlos en el día de hoy, tanto a ti, Toni, como a ti, Arquímedes, nuevamente. Gracias, Luisa. Nuevamente lo digo porque, por petición del público, Arquímedes estuvo hace dos días, ¿no? Exactamente, hace como dos días nosotros estuvimos, bueno, debido al gran éxito que se estuvo con el programa, estamos repitiendo otra vez. Pero no es algo mío, sino que es algo que la gente quiere. Ya vamos a hablar de eso, Arquímedes, ¿sí? Vamos a comenzar un poquito con Toni. Toni, cuéntame algo. ¿Estás llegando hoy a Venezuela? Sí, a las siete de la mañana. Uy, bastante temprano. Me dicen que comenzaste como conductora, Toni. Sí, en Videocosmos. ¡Qué bueno! ¿Hace cuánto y hace muchos años? Veinte. Veinte, bastante. Toni, hoy te hemos invitado porque la telenovela, Pasiones Prohibidas, aquí está, pero pegadísima. Tu personaje ha sido uno de los personajes que más ha calado y hemos tenido de verdad el honor de tenerte y que hayas aceptado nuestra invitación y queremos que el televidente esté escuchando más mi público que está aquí, que nos hable un poco más del personaje de Vivianita del Solar. Ah, no, bueno, pues Vivianita ya está trabajando, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, te vemos todas las noches. Sí, pues... Caza todo el mundo, eso es pendiente, esa novela todos los días. Sí, pues ahí está luchando Vivianita, ¿no? Porque quiere ser la jefa. Ajá, sí. Mira, y me dicen que has participado en unas obras de teatro, ¿no? Que tengo por aquí. Sí, en varias. De Arquímedes, nos pasa algo muy parecido con él. Arquímedes es nuestro orgullo venezolano, él viene del oriente del país y ahorita pues está cotizado con estrellas famosísimas, no sé si las conoces, Viviana Gibelli, Maite Delgado, está trabajando con ellas ahorita porque pues está ahorita en su... Cuéntanos un poquito, Arquímedes, ahorita, ¿cómo estás eso? Tengo entendido que tienes, hay una rivalidad ahorita entre Viviana, entre Maite, por el horario. Puro comentario, Luisa. Nosotros, primero quiero agradecerte toda esa parte mía que se está haciendo por el país, sobre todo. Yo creo que es algo bien importante que se esté tomando en cuenta la gente del oriente del país. Es un gran orgullo mío, por ejemplo, nosotros, y sobre todo que me viste con esta gran estrella. En la casa se la pasan como loco viendo esa novela a esta mujer. Es que esa novela está muy pegada. Yo te digo algo, mija linda, nosotros estamos ahorita del oriente, que estamos con el requerimiento que se está haciendo toda esta figura, a través de, por ejemplo, Chiquinquirá Delgado, también, una persona con la cual estoy trabajando ahorita muy bien, que la ha estado funcionando. Lo que quiero decirte con todo esto, Luisa, es el apoyo que siempre que se ha tenido aquí con nosotros, y sobre todo con el lanzamiento que estoy haciendo ahorita de la nueva línea Arquis. No, es una creatividad ahorita. De la nueva línea Arquis, que estamos lanzando unos productos que son bien interesantísimos, que son de lo que te había hablado en programas anteriores. De la crema de maquilladora. Estamos hablando ahorita de la crema de maquilladora, por ejemplo, que ha sido el gran boom, que es totalmente, solo está usando ahorita todo el mundo. Esa es la mayor locura que ha estado pasando ahorita. Una crema totalmente natural. Una crema que se está haciendo totalmente natural. Pero es hidratante para la línea de presiones. Sobre todo nosotros tenemos la línea que se está trabajando en base, lo que estamos lanzando ahorita, de allá del oriente. Nosotros estamos lanzando ahorita lo que es la parte desmaquilladora. También estamos lanzando el esfoliante. Y el tónico. Y el esfoliante. El tónico que estamos haciendo, tanto también para caballero como para dama. Vamos a aprovechar de ver ahorita aquí en pantalla. Hace dos días, cuando viniste, que estabas con Norma Delgado. Norma es, como ustedes saben, la protagonista de Pónmelo en la puertica, papito. ¡Dios! Ella estuvo con nosotros acompañándonos y estuvo con Arquímedes. Vamos a ver esas imágenes ahí. Bueno, como estás viendo, Luisa, nosotros, Norma Delgado, como está viendo ahí, simplemente vino esa gran actriz venezolana nuestra, que es ese gran orgullo. Ahí estamos viendo entonces las imágenes. Cuando yo simplemente, cuando llegó Norma, yo la estoy un poquito desmaquillando, poniéndole un poco la crema simplemente para tonificarle un poco el rostro y suavizarlo. Esta crema, Luisa, es sin nada de grasa. Por lo menos en el caso de Toni, ella cargó hoy un maquillaje básico, ¿verdad, Arquímedes? Bueno, como lo están viendo, simplemente, exactamente, algo bien suave, simplemente, pero yo creo que tendría que ella, por ejemplo, con el tipo de ojo que ella tiene, tendría que un poco delinear un poco más lo que es, si me permite, con tu permiso, tratar de delinear un poco lo que es la línea de abajo. Esa línea simplemente hay que sacársela un poco más para que la mirada de ella se sienta más en profundidad. Y necesitar la línea de expresiones, ¿no? Normalmente. No tanto como esa, Luisa. Yo te diría, mi hija linda, que simplemente lo que hay que tirar es un poco lo de la línea, tratar de hacerle a ella lo que es la parte del rubor y lo que es la parte del cachete, tratar de hacerlo un poco más. Y sobresalirle un poco, delineando el labio y poniéndole un poquito más de color a ella. Porque ella, se ve bonito la naturalidad, pero ella tiene un rostro, velo, es este rostro que es el rostro, el que nosotros llamamos allá en Boca de Río, el rostro cuchillo. Que es esta parte que es así, un poco, con todo el respeto, simplemente que se está haciendo. Ahora, esta parte de lo que es el rostro cuchillo, esa parte tiene que llevar el labio un poquito más, diría yo, de color. Tú de verdad eres una persona, un orgullo de nosotros, y parte que eres venezolano, orgullo venezolano, y con todo ese éxito, de verdad, yo te pido un aplauso, por favor, de verdad, para Tony también. Mira, este, bueno, Tony, ¿qué te parece? Yo estoy pensando aquí una cosita, de verdad que se me acaba de ocurrir ahorita, ¿qué te parece si tú maquillas a Tony? ¿Te gustaría que Arquimés te maquillara? Bueno, para mí sería un gran honor, para mí sería un gran honor totalmente, por favor. Claro, vamos a darle un aplauso, vamos a aprobar con Arquimés hoy. Esta es la primera línea que ha sido totalmente un boom. Bueno, permítelo, por favor, si eres tan amable, y te puedes reclinar un poco, mija. Claro. Vamos entonces, por favor, si es tan amable, vamos a poner un poco para retirarle, por favor, si eres tan amable, vamos a retirar un poco, no te preocupes, que aquí está la experiencia que ha sido de aquella que ha sido el cabello. Esto cuando le está entrando los poros, le ayuda a matar totalmente lo que es la clase de la impureza. Ah, ok. Mi amor, relájate un poquito. ¿Cuándo llegaste? ¿En mi vida está? Llegaste hoy mismo directo, ¿no? Sí, sí, volé siete horas, imagínate. ¿Volaste siete horas, muchachos? Se me parece a Superman. A la una de la mañana salí de México y llegamos aquí a las siete. ¿Qué parte eres tú de México? ¿Mi amor de RDF? Sí. Luisa, perdóname que te quite parte del prologo. Por favor, Arquímeda, tú eres aquí de la familia, de la casa. Sí, somos de la ciudad de México, una de las ciudades más contaminadas del mundo. Pero el RDF con el monóxido, eso totalmente está matando a la gente. Hay dos o tres parques, nada más. ¿Tres parques? No, bueno, hay más, pero es muy contaminante. Bueno, aquí está el parque de Leti y el parque de Caricuado, que a veces yo llevo los muchachos. Está el bosque de Chapantepec, está el bosque de Tlalpa. Disculpenme, no me interesa, no me interesa. Necesito hablar con el parcante de aquí, no me interesa. Ya va, ya va. Señor, yo vengo hablando con el farsa. Sí, mira, míremela. Un momento, por favor, ya va. Dios, miren el video. ¿Ya creen la famosa esa que tú tienes de porquería? Ay, mamita, bueno, no me toquen el control remoto, porque ya regresamos con el desenlace de este caso. Dios. Entonces, recuétate un momentico a nosotros denarlo. Permíteme un poco lo que es. Disculpenme. Si nosotros le hacemos. No me interesa, no me interesa. Ay, mamita. Necesito hablar con el parcante de aquí. No me interesa. Ya va, ya va. Señor, no me interesa pasar. Yo vengo hablando. Sí, ¿qué pasó? Sí, vale, ¿qué te pasó? El señor, señor. El señor. Ya va, ya va, ya va. Para, para, para. ¿Qué está pasando? Ya va. Para un momento, para un momento, por favor, ya va. Por favor. ¿Qué es esto, chicas? Míralo, pero sí. Míralo. ¿Cómo que te...? No creen la famosa esa que tú tienes de porquería, que no sé de dónde la sacaste. No, no me puso la cara. Ay, mamita. No es su cara. Por supuesto, mira esto. Mira, la misma que tiene el señor. No me va a pegar, no me grites. Mira lo que hiciste. Lo que te quieres matar. Ay, Norma, ¿qué te pasó? Mira lo que hiciste. Sí, el dermatólogo. Ay, Dios. Sí, el dermatólogo. Y no, que la crema piche. Oye, quítame eso. Quítame eso. No, no, no. Quítame el inmediato. A mí también ya me está pichando. No, no, no. Ahora te voy a ir a partir de la cara. Oye, Norma, ¿qué es eso? No, no, no. Norma, mira, tú tienes tu cara tan bella. El pajarraco. ¿Cómo que ve ya? No, oye. Tú no eres la persona que te da imagen delante. No, sí, mira. Ay, no, no. No, no, no. Mira, mira. No, no, no. Yo soy laboratorio. No importa que todo el mundo te dé. Oye, se me va a poner así la cara. Tranquiliza. No, no, no. Yo me voy a tranquilizar. Yo me lo hago. Tú toques. Tira el antero. Tira el antero. Ya, chica, oye. No. Vamos a demandar. Tira el antero. Ay, magua. Oye, ¿qué es eso? Yo me toqué conozco a mi telenovela. Yo vine hace dos días para acá. Norma, sí, pero ¿y tú estás segura que fue una crema? Te lo juro. Pero ¿quién te dijo a ti que era la cara? ¿Quién te dijo a ti que tenía que ver esa crema con la cara? No, que me aplicas. Ay, no es mentira, chica. Mírame la cara. Esto no es mentira. Esta es la misma crema que le echaste a ella. ¿Qué es esto? Vale, ya, ya, ya. Señores, ya, ya va. ¡Un momento! Me vamos a demandar. ¡Cállense! Sí. Guacharaca. ¡Quítame esto de inmediato! Se me pone así la cara y te vas a la cárcel, vas a ver. ¿Yo acaso soy un laboratorio? ¿Y tú también, María Luisa? ¿Y tú estás yendo? No, no, no. Ya va, un momento. Claro que sí. La producción no se hace responsable. ¿Qué es lo que vas a hacer responsable? Yo no tengo nada que ver, chico. ¡Qué asco! Yo no tengo nada... Permíteme un momentico, mi amor. Eso es totalmente una falsedad. Yo no tengo nada que ver. Yo soy un laboratorio, ¿acaso? No sé si me explicaste eso hace dos días. Mira el resultado. Te voy a mandar preso. Si me vas a pegar, no me grites. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Que me quitan esta cama, por favor! Ya va, ya va, ya va, mi vida, espérate, espérate. Espérate, que me preocupe, es que se te está poniendo roja la cara. ¡No, no, no, no! ¿Cómo eres? ¡Eres un hombre! No, pero es que tú eres mal, mal. No, pero yo no sé, yo no sabía. Escucha, una cosa, tranquilízate, pudo ser que esta parte que salió ahorita de la... Esta parte que salió en el laboratorio, es posible que haya salido mala, pero yo no tengo la culpa. ¡Ay, no, no! ¿Qué le hacía para acá? ¡Yo no tengo la culpa! ¿Qué sucedía para... ¡Tú te vas a la cárcel y no me tocas más! ¡Se le están poniendo morada la cara! ¡Ay, mamaita! ¿Me pasa algo? ¡No, no, no! ¡Suéltame, suéltame! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo no tengo la culpa! ¡Déjame dudarte, se te está poniendo morada la cara! ¡Con agua! ¡Traigan agua del mediado! ¡Agua, agua! ¿Quién puede buscar agua, por favor? ¡Agua! ¡Porque ya me arde, fíjate! ¡No, con esta porquería no! ¡No quiero! ¡Agua! ¡No quiero! ¡Me dajo en la cara! ¡Pero no hay agua aquí, agua! ¡Yo digo una cosa! ¡Es el colmo, Donald! ¡Es el colmo! ¿Por qué haces estos programas? ¡No se vale, caral! ¿Cómo vas a hacer esto, chico? ¡Yo no respondo por esto! ¿Yo acaso soy laboratorio? ¡No me dices tu famosa crema de porquería! ¡Eso está pinche! ¡Si me vas a pegar, no me grites! ¡Eso es muteroso! ¡Tú eres muteroso! ¡Pero ya que la señora... ¡Explícame! ¡Sálete! ¡Te quedas en la cara de su amigo! ¡Y te vas a la cara! ¡Los paraméricos! ¡Ven, ven, dame un poquito de agua a la señora! ¡Ven, échate agua! ¡Aquí ven, échate agua! ¡Pon aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ven, aquí te fue! ¡Échate aquí, mía! ¡Vas a ver, desgraciado! ¡Señora, señora, te voy a pasar! ¡Vas a ir a la cárcel! ¡Tú te vas a ir a la cárcel! ¡Tú también, María Luisa! ¡No se va a leer! ¡No se va a leer! ¡Eso no se puede hacer con la gente que viene! ¡Es que yo no sabía, mi amor! ¡Van el toque! ¡Van el toque! ¡Van el toque! ¡Si me vas a pegar, no me grites! ¡Que debería pegar! ¡Que no lo dejen irse, porque ya se va! ¡No se va! ¡Se va a fugar ese desgraciado! ¡Yo no tengo nada que ver! ¡Sí, se va a fugar! ¡Yo no tengo nada que ver! ¡Pero tienes que arreglarte! ¡Yo no tengo nada que ver con esa cara! ¡Pírate la cara! ¡Pero yo no tengo culpa! ¡Yo no tengo culpa! ¡Esos pelos locos! ¡Yo soy laboratorio, carajo! ¡Yo acaso soy laboratorio! ¡Yo soy laboratorio! ¡Soy una crípida, hijo! ¡Te voy a morar! ¡Qué cúpida, hijo! ¡Pero qué es lo que pasa! ¡Pero qué es lo que pasa! ¡Que no se vaya! ¡Vas a ir de fuente! ¿Qué pasa? ¡Pero qué es esto! ¡Órale, qué pinte! ¡No, tú te quedas aquí! ¡Pídame la pinte! ¡Tú te quedas aquí! ¡Ahí te quedas! ¡Fuérte, me dices! ¡Ahí te quedas! ¡Ahí, porque tú es una responsabilidad tuya! ¡El programa no asume este problema! ¡Señora Luisa, ¿Usted es culpable también? ¡Pero cómo ve ese culpable! ¡Señora Luisa, ¿Usted es culpable! ¡Sí es culpable! ¡Sí es culpable! ¡Usted se va a ir a la cárcel y de aquí no se va! ¡Mi amor! ¡Sí! ¡Es el suyo! ¡Mi amor! ¡Yo soy el representante! ¡Yo soy el representante! ¡Sálete! 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 ¡Sálete a golpes! ¡A golpes! ¡Mata ese! ¡Fuente! ¡Ya! 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 ¡Juntos días! ¡Juntos días! ¿Cómo que la producción no sabía? ¡Pues qué riesgos están corriendo ustedes, Donald! ¡Eso no se vale! ¡Se le está poniendo roja la cara! ¡Sí! ¡Se le está poniendo roja la cara la señora! ¡Y quiero un doctor! ¡El mejor de Caracas! ¡Punto! ¡Ay, mamita! ¡El mejor doctor de Caracas! ¡El mejor dermatólogo! ¡Torri! ¡En este instante! ¡Punto! ¡Yo quiero aclarar algo! ¡Y tú me lo traes, Donald! ¡Luisa! ¡Ya mate el botón blanco! ¡Yo voy a averiguar quién es el mejor dermatólogo! Porque si esa cara me queda así, vas a ver cómo te va a ir, ¿eh? Y a usted ni lo cuente, ¿eh? ¡Yo quiero aclarar! ¡Se cayó para siempre! ¡Yo quiero aclarar una cosa! ¡Yo quiero aclarar una cosa! ¡Yo quiero aclarar una cosa! ¡No me hago responsable por lo que se está haciendo! ¡Quiero aclarar! ¡¿Yo acaso no hay laboratorio? ¡Yo no hay laboratorio! ¡Quédate tranquila que no te va a pasar! ¡Se le está poniendo roja, chico! ¡Se le está poniendo roja! Mira, tú sabes lo que hiciste, ¿verdad? ¡Si me vas a pegar, no me grites! ¡Ves que te vas a perder los carnavales! ¡Loco! No, 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 es que no, no, yo tengo que llevarlo. Mira, mi amor, ven acá. ¿Qué pasa ahora, chico? Mira, mi amor, tengo una cámara escondida, se llama que locura, te estamos grabando, estoy mentira. ¡Ay! ¡Caínte! ¡Caínte! ¡Esto es maquillaje! ¡Esto es maquillaje! Mi amor, mira, Luisa es una Irán Lobera, actriz también, productora, Dubla, productor. Todo esto es un equipo igualito, son actores. Esto se llama que es locura, es un programa de cámara escondida aquí de Venezuela y... ¡Ay, perdónale! No, perdónanos tú, mi amor, lo que quieras decir. Pues muchas gracias y ojalá y sigan contentos con la telenovela. Te quiero decir algo en nombre del país, en nombre de todo el equipo de producción. Si me vas a pegar, no me grites. ¡Vaya! ¡Bien bueno! ¡Buenísimo! La semana que viene no nos pueden dejar de ver, porque lo que hay son locuras. ¡Miren! ¡Avete! ¡Ajúdenme, por favor! ¡Vaya, bro! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ya, panita, tranquilo, 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 no respire! ¡Ya, pues, por favor, cálmate! Y comúrgate con... A la Beatriz... A la Rudiaga. ¿Con quién? A la Beatriz... A la Rudiaga. ¡Señor, pero qué le pasa! ¡Ya, ven! ¡Ya, ven! ¡Ya, ven! ¡Vale! ¡Te he venido! ¡Ven! 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 A golpe de ocho, ocho y cuarto, uno se agrega un poquito de... ¿Qué pasó en la cara? Este partante que está aquí me aplicó una crema que no sé de dónde la sacó. ¡Pero, mi amor! ¿Qué te pasa? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Discúlpame, esto, esto, esta es la crema... ¡El teléfono! ¡Eso! 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 Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. ¡Los espero la próxima semana! Siete al día es como mucho Blanca Nieves. Chicos, esa era de la vida de Leonardo Padrón. Ese malvado se pierde más que un corta uña chiquito.